Una alternativa virtual tendrá POSIT 7, el evento que se ha posicionado en el calendario expositivo cubano como espacio de promoción y legitimación del arte emergente insular. Y es que ante el escenario epidemiológico por todos conocidos, el certamen debió direccionarse a las redes sociales. La convocatoria, el envío y la recepción de las obras se gestionó a través de Internet. Lo que antes eran llamadas para pedirle a los artistas que trajeran las obras, que las trasladaran hacia las galerías, se ha traducido ahora en cientos de mensajes de WhatsApp, en correos electrónicos, en intercambios con ellos para que nos envíen precisiones técnicas, obras en arte de resolución, todo lo más preciso posible para poder ofrecer una experiencia mucho más cercana a la realidad desde el espacio virtual. Los artistas seleccionados son de diferentes niveles de enseñanza y la pintura volvió a resultar la manifestación más representada. Aunque en este sentido, y en comparación con ediciones anteriores, hay un mayor balance. Gracias a sendos proyectos de colaboración con las plataformas Arte Morfosis y Vija Red colaborativa de las Artes Visuales, por primera vez en la historia de POSIT, se diseñó una exposición virtual interactiva con una vista de 360 grados. Y para ello se modelaron las galerías Galeano y 23 y 12, respetando sus dimensiones y espacios. También se podrá acceder a una muestra disponible en dispositivos de realidad virtual ampliada. Una alternativa virtual, sobre todo en términos de promoción, sobre todo en términos de artistas jóvenes que necesitan que tengan una visualidad, tanto en su contexto nacional, en el espacio en el que se desarrollen como artistas, como también una previsión internacional. La apertura de la muestra en concurso está prevista para el 17 de septiembre a las 9 de la noche en las direcciones disponibles en las cuentas oficiales de Galería Galeano y el Fondo Cubano de Bienes Culturales. Sin duda será una nueva experiencia para un evento que se reinventa en medio de una pandemia por la necesidad de seguirle dando ese pertinente espacio al arte y a los más jóvenes artistas cubanos. William Capote, Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.